Bueno chicos, ojo a lo que sucedió en el acto de bienvenida y presentación de Leo Messi que precisamente no defraudó a nadie y que superó las expectativas. La jornada inició sobre las 2 del mediodía, hora local, con una llegada masiva de seguidores de Argentina y se extendió más allá de lo planeado. Se llenó el campo por completo, las 19.100 localidades del estadio del Inter Miami quedaron totalmente llenas de seguidores. La mayoría fueron para abonados y se pudieron ver aficionados en las afueras del estadio intentando conseguir una entrada. La mayoría eran argentinos residentes en Florida. Cuando el público estaba intentando entrar en el estadio hacia las 6 de la tarde, la fuerte lluvia llegó e impidió que todo comenzara a tiempo. Las pantallas del DRVPNK Stadium anunciaron el retraso por la tormenta. Los fuertes rayos hicieron que los aficionados se protegieran debajo de las tribunas. David Beckham, dueño del equipo, también acababa de llegar junto con su esposa Victoria y sus dos hijos. La felicidad del propietario se reflejaba en su sonrisa al bajar de la camioneta. El centro del campo donde estaba ubicado el escenario para las presentaciones musicales se inundó y todo el montaje tuvo que ser cubierto por plásticos. La espera por el mal clima duró hasta dos horas y media. A partir de las ocho y media se encendieron las luces, show de pirotécnica y todo rodó como estaba previsto. Después de esta inclemencia meteorológica y antes de la salida de Leo Messi, Beckham y los dueños del club le dedicaron unas palabras a su nueva estrella. Dijeron lo siguiente, perdónenme por estar un poco emocional hoy. Es un sueño hecho realidad darle la bienvenida a Lionel Messi al Inter Miami. Leo, estamos muy orgullosos de que nos hayas elegido como tu nueva casa. Leo, Antonella, Thiago, Mateo y Ciro, bienvenidos a la familia. Así lo dijo David Beckham, ex capitán de la selección de Inglaterra. Eso sí, antes de la presentación de Messi, tuvo lugar la de Sergio Busquets, el otro gran fichaje del equipo de la Florida. La pulga apareció a las 8.56 con una camiseta blanca y recibió de las manos de Beckham la rosada. Con el número 10, silencio por unos cuantos segundos y acto seguido, el grito de euforia y los aplausos de la afición hacia su nueva estrella. Estas fueron las primeras palabras de Messi a su afición. Quiero dar las gracias a la ciudad. Estoy muy emocionado de estar acá con ustedes. Tengo muchas ganas de empezar a competir. Vengo con las ganas que tuve siempre de querer ganar y ayudar al club a que siga creciendo. Espero nos sigan acompañando. No tengo duda que mis compañeros van a dar el máximo. Agradezco a mis nuevos compañeros y estoy muy feliz de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia. No tengo duda que vamos a disfrutar y la vamos a pasar bien. Después, a través de un video, Messi recibió el saludo de varios deportistas y cantantes, como son Tom Brady, Stephen Curry, Manu Ginóbili, Martín del Potro, J Balvin, Maluma, Alejandro Sanz, Marc Anthony e incluso el alcalde de Miami, Francis Suárez. El 10 tendrá la oportunidad de hacer su debut con el Inter Miami el próximo 21 de julio, cuando los jugadores dirigidos por Gerardo El Tato Martino se enfrenten a Cruz Azul en el partido inaugural de la Leagues Cup, una competición en la cual podrán asegurar su lugar en la CONCACAF Champions League 2024. El equipo liderado por el inglés David Beckham forma parte de la conferencia este de la Major League Soccer, la cual cuenta con la participación de 15 clubes. El formato de competencia consiste en 34 partidos, donde los 7 mejores equipos de la tabla avanzan a los play-off, mientras que los equipos ubicados en los puestos octavo y noveno disputan un repechaje. En la primera ronda de la fase eliminatoria se clasifica al mejor de tres encuentros, mientras que en las semifinales y finales la disputa es a partido único. El principal desafío al que se enfrenta el equipo dirigido por Gerardo El Tato Martino es que actualmente se encuentran en la última posición de su conferencia con 18 puntos, en un total de 21 partidos disputados, a 9 puntos de distancia de Chicago Fire, equipo que ocupa la última plaza para acceder al repechaje de los play-off. Leo y sus compañeros tendrán una tarea difícil en este sentido. Esta semana se iniciará el receso debido a la Leagues Cup, en la cual el Inter Miami se enfrentará al Cruz Azul Mexicano y al Atlanta United en el Grupo 3 Sur. Otro torneo en el que el capitán de la selección argentina participará es la US Open Cup. En este campeonato se enfrentan equipos de la MLS con aquellos de otras divisiones de Estados Unidos, como la MLS Next Pro, USL, NPSL e incluso algunos equipos amateurs. El campeón obtiene un boleto para la CONCACAF Champions Cup en la US Open Cup. El Inter Miami se enfrentará al Cincinnati el próximo 23 de agosto en las semifinales. Por otra parte, también tenemos la Leagues Cup, donde Leo podría hacer su debut en su nuevo club. El 21 de julio se enfrentará, como decimos, al Cruz Azul como local en el DRVPNK Stadium como primer partido del Grupo 3 Sur. Finalmente, el objetivo principal es clasificarse para la CONCACAF Champions Cup 2024. Bien, Leo Messi además ha sorprendido en las últimas horas con una decisión dura, con una decisión drástica que dice mucho de lo mal que lo ha pasado en esta primera mitad de año 2023 en París. Y es que el jugador parece haberse ya hartado de las críticas que provienen o que provenían de la entidad parisina en estos últimos meses, por lo que ha decidido abordar este problema desde su origen. Messi ha optado por dejar de seguir al Paris Saint-Germain en Instagram. Un gesto que demuestra claramente su determinación de poner punto y final a cualquier vínculo mínimo que aún le uniera a su antiguo club. El futbolista argentino quedó completamente desgastado por la situación que experimentó en el equipo francés y ahora que está embarcando en una nueva aventura, desea cerrar totalmente ese capítulo de su vida. La estancia de Messi en el PSG no resultó tan impecable como parecía desde fuera, ya que desde su llegada el argentino tuvo la desafortunada suerte de enfrentar varios problemas, incluyendo múltiples lesiones que afectaron considerablemente a sus rendimientos, sobre todo en el primer año. Desafortunadamente, una vez que logró recuperar su ritmo, las disputas internas dentro del equipo terminaron afectando a todos los jugadores, lo cual fue una gran fuente de frustración para él. Y en este punto, cuando el club parisino le ofreció la oportunidad de renovar, justo antes del Mundial, el delantero tomó la decisión finalmente de rechazar la oferta, a pesar de que inicialmente parecía que la aceptaría. El último capítulo, y bastante triste, fue cuando decidió viajar a Arabia para desempeñar el papel de embajador turístico en ese país durante unos días, creyendo que tenía permiso del club, ya que inicialmente ese era el plan de trabajo acordado. Sin embargo, el club anunció que esto no era correcto. Resulta que el PSG cambió sus planes de entrenamiento debido a una derrota en la liga, algo que tomó por sorpresa a Leo Messi, después del malentendido futbolista, se vio obligado a disculparse públicamente debido a las duras críticas que estaba recibiendo de los medios franceses e incluso de personas de dentro del propio club.